Vamos a proceder en el webinar. Rubén va a exponer aproximadamente durante una hora sobre Cloud Native Kubernetes y al final tendremos aproximadamente una media hora de preguntas. Bien, dando la bienvenida a este webinar de Kubernetes, deciros que este webinar es una acción formativa del campus cooperativo del sector TIC que realiza la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades para mejorar las habilidades y las capacidades de las personas que trabajan en el sector TIC andaluz. Este campus corporativo del sector TIC se imbrica o se da vueltas en torno a cinco escuelas que son la Escuela de Dirección, la Escuela de Management e Internacionalización, la Escuela de Marketing y Venta, la Escuela de Tecnología, la Escuela de Aspectos Logales y Normativos y por último la Escuela de Habilidades Profesionales. De todas formas tenéis todo el catálogo formativo, ya sabéis, en el portal de formación en el que podéis acceder. Bien, esta tarde para el webinar vamos a contar con Rubén Darío Galán, que tiene una amplia experiencia en el tema Cloud. Rubén Darío Galán Martín es ingeniero de telecomunicación por la Universidad de Sevilla, experto en Big Data y Data Mining por la Universidad de Sevilla y máster en Dirección de Empresas por CESMA Business School. Desde el año 2004 viene trabajando en Telefónica en diferentes posiciones hasta la actualidad, que es responsable del desarrollo de negocio, transformación digital de empresas y administraciones públicas y en el territorio sur de Telefónica. Bueno, pues no quiero robaros más tiempo porque lo realmente importante es que escuchéis a Rubén Darío. Nada, os dejo con Rubén Darío. Rubén Darío, adelante. Bueno, perdona, se me olvidaba comentaros que os he puesto ahí en el chat el enlace a la evaluación del webinar al final. Por favor, sería muy interesante que nos respondierais todos los todos posibles para que nos ayudéis a hacer mejor el trabajo y para ir mejorando en nuestras actividades. Pues nada, os dejo ya con Rubén Darío para que os hable en torno al cloud nativo de Kubernetes. Adelante, Rubén Darío. Rubén, no te escuchamos. Sí, ahora sí me oís, ¿verdad? Sí, sí, te escuchamos. Muy bien, muchísimas gracias, Juanjo, por la presentación. Y empezamos con este sencillo webinar. Vamos a intentar que sea sencillo porque, aunque, bueno, son conceptos un poco abstractos y complejos, pero, bueno, es la segunda parte, ¿no? Vamos a llamarlo así, de varios webinars que llevamos haciendo. Hicimos uno que englobaba todo lo que es la nube pública, privada, híbrida y todo lo que tenemos hoy en día, que es una especie de presentación de la actualidad en nube. Luego, desgranamos un poco y nos centramos en Docker, que es la primera parte, ¿no?, de la cloud nativa. Y ya ahora, este segundo webinar, o tercer webinar que hago con vosotros, que estoy encantado de estar aquí con vosotros, por cierto, se trata ya de dar un paso más allá y hablamos de Kubernetes. Sin embargo, para aquellas personas que no hayan podido ver el vídeo o el webinar anterior, vamos a repasar rápidamente tres conceptos imprescindibles, porque para conocer Kubernetes, previamente debemos conocer Docker, que es la tecnología que utiliza Kubernetes para trabajar, ¿vale? Entonces, este es el contenido. El contenido tiene una parte que es de Docker, bueno, vamos a hablar un poquito de él y a conocerlo. Vamos a hablar de orquestadores, que cuando terminemos de hablar de Docker, veremos por qué es necesario un orquestador. Y ya pasaremos a hablar ya del orquestador de facto, que es Kubernetes, con algunas cositas y aunque aquí pongo muchos conceptos técnicos, que sí que es verdad que este webinar es un poquito más técnico, tampoco pretende ser ese el objeto, sino que conozcáis la tecnología y que luego sigáis investigando, sigáis trabajando, que en vuestras empresas los implantéis en modo prueba al principio, para ver cómo es, cómo funciona y demás. Yo hago unas conclusiones que siempre me gusta poner al final, que hacer que eres crista si no, y veremos algunas cositas de esto, ¿no? Entonces, sin más, seguimos adelante. Este, lo que hablaba al principio, ¿no? Vamos a repasar un poquito que era Docker. Es una herramienta imprescindible para la transformación digital de hoy en día en 2020. Yo no concibo hoy en día ninguna aplicación que se desarrolle a tiempo cero, que no vaya sobre, que no esté contenerizada. No concibo desarrollar Python directamente sin que vaya sobre una imagen de Docker. Ya no, no, es que no veo el por qué voy a tener que hacer una aplicación monolítica cuando existe esta tecnología al alcance de todos, que antes no era tan fácil de hacer. Antes necesitábamos tener muchísimos conocimientos, muchísimas cosas para poder bajar en temas de contenedores. Entonces, Docker, hay muchas, muchas empresas, muchas, no solamente está Docker, hay otras tecnologías que también utilizan contenedores. De hecho, Linux ya trabajaba hace años, desde el principio, en su kernel, ya tiene la capacidad de hacer contenedores. Lo que pasa es que Docker lo ha facilitado. Es una cap de valor que abstrae la dificultad que tiene de crear un contenedor. ¿Y por qué Docker ha sido tan bestial en su progresión? Fácil de utilizar y se puede montar en cualquier dispositivo. En una Rappderry, por ejemplo, en un ordenador, en tu ordenador portátil, en un servidor, en un servidor físico o en un servidor virtual. O por qué no, ya en cualquier servidor de nube, en Amazon, en Azure, en Telefona, en cualquier servidor podemos montar Docker. ¿Vale? Está muy, muy, muy estandarizado, es muy poblar, con lo cual hay muchísima gente detrás, muchísimos contenedores ya realizados, muchas imágenes ya montadas, y es muy estable. Y, como sabéis, el desarrollo de las aplicaciones, que cada vez son más complejas porque tienen multitud de funcionalidades, te va a permitir utilizar la metodología de microservicios, que es crear un pequeño servidor para hacer algo en concreto. Por ejemplo, hablábamos al principio que ese microservicio podría ser un streaming, supongamos, Netflix, ¿vale? Netflix, que directamente tiene un montón de microservicios, que uno hace el streaming, otro hace el usuario, la cuenta de usuario, la serie de datos, los pagos, un montón de cosas que hay detrás de una función, de una, de Netflix, ¿no? Y esta gente ya utiliza desde hace mucho tiempo los contenedores. Entonces, nos va a permitir encajar como un guante este tipo de metodología, está utilizado hoy en día también DevOps, ¿vale? Todo lo que es operaciones y desarrollo, todo junto, nos va a permitir trabajar de una forma sencilla. Y, como sabéis, todas las aplicaciones, o si no todas, me atrevo a decir ya que el 99% se desarrollan ya web, con frontales web, que nos va a permitir que sean operables y ejecutables y gestionables desde cualquier entorno. Y así los usuarios pueden trabajar desde su móvil y desde cualquier sitio. Luego, es fácilmente replicado en un entorno de app móvil, ¿vale? Entonces, todo lo que teníamos, todo lo que es Docker, nos permite trabajar de una forma muy, muy estable y utilizando una herramienta sencilla e intuitiva. Mirad, con pocas herramientas, con poco código, tenemos mucho. Mirad, aquí tenéis una diferencia que tenemos que tener clara, ¿vale? El cacharro, el hierro, el ordenador, el servidor físico, lo que sea, aquí se llama infraestructura, ¿vale? Que puede ser lo que sea, tu ordenador, un servidor, lo que quieras. Antiguamente, antiguamente no. A día de hoy, existe la virtualización. Entonces, esto es un cacharrito que se llama, un software que se llama hipervisor, que hay muchos tipos. En el blender que estamos haciendo de Docker, hay uno que vamos a utilizar que se llama VirtualBox, de que es open source, ¿vale? Que te va a permitir, pues, virtualizar máquinas virtuales donde va el sistema operativo, cliente, invitado, el sistema operativo invitado y las aplicaciones sobre una misma máquina virtual. Entonces, imagínate un servidor o tu ordenador y en función de la CPU que tenga o la memoria RAM, puedo montar tantas máquinas virtuales como yo quiera. ¿Vale? Pues, vamos a poner un ejemplo. Imagínate que tú tienes un ordenador y eres capaz de montar en él, pues, tres máquinas virtuales. O dos. Ya más de dos, no sé yo si será capaz. Tres. Pero es que, y ya el recurso físico se ha agotado. Docker no. Docker, al aprovechar la infraestructura y el mismo sistema operativo para todo lo que hace es montar el demo Docker, que ahora hablaremos de él. Y permite instalar multitud de aplicaciones en el mismo cacharro. Software en el mismo, infraestructura física. ¿Vale? O virtual. También se puede montar sobre una máquina virtual. Arriba podemos montar nosotros Docker. ¿Vale? Entonces, lo que permite es exprimir al máximo la infraestructura que yo tengo de una forma muy sencilla. Muy, muy sencilla. ¿Vale? Entonces, además, un tenedor por sí mismo, que es este que aquí vamos a llamarle, vamos a pensar que este es el tenedor, lleva embebida todo lo que necesita esa aplicación para funcionar. Pensemos en el streaming. Una aplicación de streaming va a necesitar, pues, por ejemplo, un sistema operativo. Vamos a suponer el Ubuntu. Y va a necesitar también, pues, un Tomcat. Y va a necesitar dependencias de Java. Y luego voy a programar en PHP el código del streaming. Y todo eso lo voy a meter en un contenedor. ¿Vale? Ya empaquetado y cerradito. Que va a poder funcionar en cualquier sitio y a cualquier hora. ¿Vale? Yo lo puedo construir. Entonces, este señor que está aquí genera ese contenedor, esa imagen y otras personas la pueden utilizar. Pero el mismo usuario puede actualizar la aplicación y otras personas igualmente pueden echar mano de esa primera versión y utilizarlo donde quiera. Y, además, esa aplicación la puedo montar en la nube, la puedo montar en los servidores físicos y puedo acceder a ella desde mi portátil directamente, sin infraestructura. Entonces, nuestro contenedor se queda bien cerradito con todas las dependencias, todas las librerías y listo para funcionar. Como ejemplo, venga, vamos a poner este código de streaming. Me necesitaría un servidor, montarle todo lo que lleva el lenguaje de programación, los frameworks y todo lo que haga falta yo solito. Y a lo mejor me tiro tres días montando eso para que funcione. Con el contenedor, no. Una vez que yo lo hago, todo se queda cerradito y cualquier persona va a poder levantar, vamos a llamarlo así. Que lo que se dice construir en el lenguaje Docker tiene sus propias nomenclaturas que vamos a ver ahora. Y aquí estaría un poco su arquitectura. Es súper fácil. No hay más que un demonio Docker, que es este, que en mi ordenador está corriendo el programa este continuamente. Yo tengo el demonio Docker, que es el software que está continuamente corriendo, 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 corriendo. Sea en Mac, sea en Windows o sea en Linux. A mí me gusta trabajar en Linux directamente porque está mejor, más estable y todo esto, ¿no? Entonces yo tengo mi demonio, que es un software que él está corriendo continuamente. Y en función de lo que yo le diga, las instrucciones que yo le diga, pues este demonio va a hacer algo en concreto. Por ejemplo, vamos a montar un servidor Nginx. Este de aquí, que no es más que un servidor capaz de hacer páginas web y montar desarrollos web sin necesidad de que tú tengas que tener toda la infraestructura que lleva esto detrás. Alguien ya ha hecho una imagen, ¿vale? Que está montada en un repositorio, que se suele montar en Docker Hub, ¿vale? Es el repositorio. Y ahí están todas las imágenes ya precargadas. Entonces tú simplemente invocas esa imagen y dices, oye, ¿qué es esta imagen? La pongo aquí. Y entonces el demonio la arranca. Vamos a arrancarla. Y en ese momento que se arranca, se genera un contenedor. Y ese contenedor es esta imagen que ya está funcionando. Y aquí el propio contenedor está corriendo sin que nadie le tenga que haber montado nada más. Sino que ya tengo yo un contenedor montado de Nginx sencillito. Vamos a poner un caso más sencillo. WordPress, que todo el mundo conocerá. Un WordPress que además necesita una base de datos. Pues yo podría tener un contenedor con todo lo que lleva el WordPress, el sistema operativo y demás. Y otro contenedor con otro sistema operativo, pero con la base de datos. Y lo interesante es que estos contenedores y sistemas operativos que hay aquí se pueden montar sobre infraestructura muy liviana, sistemas operativos muy livianos, ¿vale? Y solo para hacer esta funcionalidad. Imaginad un sistema operativo que ocupa un mega, ¿vale? Porque solamente necesita hacer algo muy concreto y no necesita más funcionalidades. Entonces, tenemos el cliente, que es la orden que yo le doy a mi ordenador manualmente para ejecutar algo, para decirle al demonio de Docker algo. Luego están las imágenes que ya se han creado, que tú puedes crear tus propias imágenes. Y luego está, ¿vale? Aquí está, las descargamos con una orden y directamente se van ejecutando nuestros contenedores. Y de esta forma, en la misma infraestructura, en tu mismo ordenador, en el blender de Docker que vamos a hacer en este mes, vamos a hacer prácticas de todo esto y se va a ver prácticamente, por ejemplo, el fin será hacer una domótica, ¿no? Contenerizada de esto. Y es cuando se ve esto realmente operativo. Pero con esta imagen, que tenemos tres partes, se puede ver sencillamente en lo que consiste un contenedor. Claro, pero resulta que, insisto que no voy a hablar mucho en el tema de Docker porque ya hicimos un webinar anterior y era como un requisito que supierais ya de qué iba este tema. Pero bueno, hemos hecho esta pequeña introducción. Vale, si Docker está muy bien y es fantástico, resulta que a mí me gustaría que unas funcionalidades deseables que sean, oye, yo es que quiero además que haya una asistencia en el despliegue y en su actualización de mi aplicación, de la base de datos, de que esté operativo el streaming, de que esté operativo el frontend, de que esté operativo los cálculos, lo que sea, las funcionalidades que tú tengas. Claro, Docker te dice, yo quiero hacer este contenedor, este y este. Levanto tres contenedores. ¿Qué pasa si el servidor se rompe? Porque no puedo acceder a este servidor. ¿Y qué pasa si yo tengo un sistema de matriculación de alumnos y ese sistema de matriculación de alumnos, en un pico, porque todo el mundo empieza a hacer la matrícula, se colapsa? Pues que el servidor físico tiene una CPU concreta, no tiene más. Y si hay mil personas haciendo una matrícula, es que el servidor no puede atender todas las aplicaciones por pura física. ¿Vale? Entonces, a mí me gustaría que si el servicio se reinicia o el ordenador se rompe o tal, que superviva, se llama resiliencia, ¿no? Que de una forma se responda a los servicios, a los resetos. Y también me gustaría que comparta hardware de distintos sitios. O sea, que yo pueda tener dos servidores distintos aquí en mi empresa, uno en Amazon y otro en Azure, y que todos ellos se utilicen de una forma coherente. Y que la aplicación se monte o el contenedor se monte donde alguien le diga que se tiene que montar porque ahora en mi espacio de disco duro que tengo, en mi empresa, no se puede montar. Y hay que buscar otro sitio. ¿Dónde? En Amazon. Pero yo quiero que esto se haga automáticamente. Con Docker no puedo hacer esta funcionalidad automática. También me gustaría que la gestión de configuraciones y los secretos se haga de una forma sencilla. Esto de los secretos y las configuraciones son pues las passwords y todo ese tipo de cosas que hay que yo no quiero que estén en un contenedor, ni mucho menos. Yo creo que esté encriptado en algún sitio y que cuando vaya a echarlo de esto, de alguna forma alguien sepa que esa sedada con el password accede, pero de otra forma no. Docker no te va a hacer eso automáticamente. Me gustaría que algún sistema me hiciera esta gestión de secretos. Y también me gustaría monitorizar todos los contenedores y tener claro si uno está a tope, si no está a tope, si le queda más vida o si está colapsado, si no. O sea, monitorizarlo en tiempo real. Esta cosa me encantaría tenerla. ¿Las tengo con Docker? No. ¿Qué es lo que se ha hecho? Orquestarlo. Se hace un or... ¿Qué ha salido manejar esto? Un orquestador. ¿Qué es el orquestador? Pues un sistema que es capaz de isolar y hacer esto que estamos viendo aquí. Que si un contenedor se fastidia, se da cuenta y lo levante. Que si un contenedor tiene un montón de peticiones, el propio orquestador diga, ostras, es que aquí hay flujos muy grandes de operaciones. Voy a levantar otro contenedor igual. Y además lo voy a levantar en otro noto distinto. O es más. Tengo otro noto, pero yo quiero uno nuevo porque los tres ya están al 80% y mi política dice que si hay más del 80%, los servidores pueden fastidiarse. Entonces, quiero que automáticamente le vayan un nodo nuevo donde poder agregar nuevos contenedores. Entonces, hay distintas formas de montar en producción todo lo que estamos hablando. Porque ser por sí mismo no es lo suyo para producción. Por eso mismo te estamos hablando que os estoy comentando. Porque él no es capaz de hacer la resiliencia por sí mismo. Entonces, tú tienes varias formas. O haces manualmente los contenedores y estás ahí 24 horas al día en tu máquina física virtual viendo que un contenedor está vivo, está muerto o cómo está el destino. El servidor lo monitorizas tú manualmente, cosa que no es lo suyo. Y, o bien, utilizas el servicio de estación que ya los proveedores cloud ya tienen. Como Amazon, Telefónica, muchos ya tienen estos servicios. O bien, tú coges y te montas un conquistador de contenedores en tu propio clúster. O sea, tú tienes tus máquinas, que pueden ser máquinas virtuales o máquinas físicas. Aquí he puesto yo máquinas virtuales, pero pueden ser físicas. Ya hablamos en el primer curso de esto que lo sube es montar hiperconvergencia y después de la hiperconvergencia, montar las máquinas virtuales y después de las máquinas virtuales, montar, bueno, este tema de Kubernetes y demás. Y después, pues, otras OpenShift y cosas de estas. Pero, bueno, vamos por partes. Entonces, o lo monto en mi máquina física o lo monto en un sistema de operación de cloud o lo hago yo solo. Perfecto. Entonces, ¿qué te va a hacer? Trabajar con un orquestador. ¿Para qué? Para que me despliegue los servicios de contenedores automáticamente. Para que me gestione el clúster, todos los nodos, de una forma uniforme y visual. Que yo tenga los contenedores de una forma lógica y controlada. O sea, que este contenedor, este y este, estén trabajando para esta aplicación. Pero tengo otra aplicación que está aquí, que hace, yo qué sé, lee el código genético del COVID, porque ahora está haciendo esto, y quiero que lo mande a Nueva York o no sé qué. Pues, esa integración, esa integración, quiero que esté todo llenado y que si se cae un pequeño microservicio, se levante. ¿Vale? Que pueda gestionar diversas aplicaciones, que gestione el ciclo de vida de esos contenedores, reiniciarlos si fallan. El que se puedan conectar, el Service Discovery, ¿vale? Esto permite que los contenedores se puedan conectar unos con otros y se puedan, no tenga que yo estar haciendo manualmente, oye, la IP de este contenedor con la IP del otro, a una red, la creo y demás. Que con Docker, en el curso de Blender, veremos cómo se hace una red de Docker. Y veremos que con Kubernetes, o no veremos con Kubernetes, pero con Kubernetes es muchísimo más sencillo. ¿Vale? Es otro nivel. Servicios de red, los balancing, esto permite que yo pueda trabajar en un ordenador con el balanceador que trae el propio proveedor cloud. Yo, por ejemplo, he montado en el VPC, en el Cloud Data Center de Athens, que os recomiendo que echéis un vistazo en esto, porque tiene su propio balanceador de carga y el propio Kubernetes es capaz de gestionar ese balanceador sin que yo haga prácticamente nada, porque ya me lo ha dado el proveedor. Es un peso que me quedo en medio. Tiene el monitorización, chequear y autoescalado y gestión del escalado. Vale, genial. Esto es lo que es un orquestador. ¿Y qué orquestador utilizo? Bueno, pues hay varios orquestadores. Voy a pasar a esta transparencia, ¿vale? Primero, tenemos varios orquestadores. Está el de Apache, el de Mesos. Este es más nuevo y está cobrando más importancia, el Nomad. Y el propio de Docker, el de Swarm, ¿vale? Que no ha tenido mucho tirón, pero aquí está el rey de todos, Kubernetes, ¿vale? Que es el que se está utilizando de forma masiva, ¿vale? La importancia de la orquestación es crucial. Mirad, aquí tenéis el esquema donde hay una sede central, donde tenéis uno, dos, tres, cuatro máquinas físicas o virtuales, da igual, ¿vale? Que puede estar o no en hiperconvergencia. Y aquí tenéis otro, en otra sede remota, otro nodo, el 5 y el 6. Pero en nube podéis tener también otros uno, dos, tres nodos en Amazon, en Telefónica, en Google, en Azure, en donde sea. Esto lo podéis conectar todo con una red, ¿vale? Está conectado todo. Montamos Docker y montamos Kubernetes y te va a permitir que la información y las aplicaciones estén en cualquier sitio, pero tú no tienes que saber dónde está. Y que si este nodo, yo quiero apagar el 3 y el 4 y el 5 Kubernetes, lo deja apagado y cuando hace falta lo levanta. Pues para consumir menos, por ejemplo, o menos recursos y utilizarlo para otras cosas, por ejemplo. ¿Vale? O sea, es capaz de gestionar los juegos y es capaz de gestionar los propios contenedores, que vamos a hablar un poquito más de ello, ¿vale? Ahora. Entonces, decimos que una vez esta pequeña introducción, ¿no? Para introducirnos a Kubernetes y saber dónde estamos y posicionarlo, Kubernetes ya en sí mismo fue desarrollado inicialmente por Google basado en Word y programado en Go. Es open source igual que Docker, ¿vale? Docker tiene versión open source y también de pago, que depende de la edición que tengamos. Pero Kubernetes es open source. Es un sistema que está desarrollado para aplicaciones contenedorizadas, que principalmente trabaja con Docker, ¿vale? y que este no crea las imágenes de Docker, él las gestiona, las imágenes las hacemos en otro sitio. Y el sistema de orquestación de contenedor es un sistema de orquestación de contenedores, como estamos diciendo, que distribuye de forma inteligente los contenedores en todos los nodos, que los que administra las cargas de trabajo en cada uno de ellos, voy a darle para atrás, gestiona la carga de cada uno de los nodos. Si yo tengo seis nodos, en cada uno de ellos los voy a poner para que trabajen a una carga equivalente, uniforme, al 30% todos, al 40%. Y tanto los datos como los propios contenedores, él lo va distribuyendo para que todo fluya de forma fluida. Facilita la gestión de esos contenedores, provee la alta disponibilidad, mirad, la alta disponibilidad en este esquema es porque si yo tengo una aplicación aquí que sea la de la matrícula que decíamos y veo que está un poco ya colapsada, levanto en esta otra máquina que está aquí la aplicación, el contenedor de matrícula. En realidad es un pod, que hablaremos un poquito más ahora del tema de la nomenclatura. Bueno, pero dentro de un pod van contenedores. Levanta aquí y levanta aquí y ya tengo alta disponibilidad. Si a mí esta máquina se cae entera, tengo la sede remota que está habilitada o la sede en nube. ¿Vale? Es genial, simplemente genial. Es muy modular y tiene muchísima flexibilidad. En este concepto de aquí, lo estamos viendo claro. En mi ordenador, en tu ordenador, en cualquier sitio se puede montar esta tecnología. ¿Vale? Siempre es mejor montarlo, evidentemente, en sistemas híbridos, ¿no? Que es a donde tendemos, tanto en data centers nuestros como en otros data centers públicos privados. Bueno, pues, bueno, aquí, aunque he puesto muchos conceptos, no me voy a parar en ellos porque no es el objetivo entrar en profundidad en todo esto, pero lo dejo aquí para que esté escrito y así, si alguno quiere profundizar, tenga por lo menos los conceptos más importantes de escritos, ¿vale? Como hemos dicho, las características principales antes está la capacidad de que los direccionamientos IP vayan por nombres, que tienen su propio DNS, cada vez que se genera un servicio que vamos a ver ahora, un deployment que vamos a ver ahora, todos los pods y todas las cosas están perfectamente identificados. No tengo que andar con la IP del contenedor, ni nada de eso, sino que yo ya me identifico por los propios de nombre y por unas etiquetas que se van poniendo a los servicios. Esto permite, además, que el balanceo entre el tráfico sea de una forma sencilla y abstracta para vosotros, para nosotros. Yo les digo que quiero dos aplicaciones, una aplicación que levante dos pods por si acaso falla uno y así, pues, el otro está funcionando y si se cae, levanta el otro automáticamente y se conectan automáticamente unos con otros. Me despreocupo de todo lo que hay debajo que en el curso de Brenda veremos el lío que hay ahí, bueno, no es un lío, sino que hay que saberlo y ya está, de cómo se conectan contenedores y demás. El almacenamiento permite gestionar Kubernetes, que se representa así también, K8S, ¿vale? Kubernetes permite prácticamente hacer todo tipo de almacenamiento persistente o volátil, ¿no? O no persistente. O que, por ejemplo, permite hacer almacenamiento de bloque, almacenamiento de fichero o incluso de object store, de objetos, almacenamiento de objetos, ¿vale? Entonces, esto nos va a permitir trabajar prácticamente con cualquier tipo de tecnología de almacenamiento, ¿vale? Entonces, lo puedo poner en local, en un proveedor clavo o en cualquier tecnología de estas que ahora haremos un poquito de estas, ¿vale? Simplemente por culturilla. Los despliegues de las aplicaciones, que esto es muy importante, son muy fáciles de hacer y si yo me equivoco y implanto una nueva versión porque he montado ahora, yo que sé, sin tener una matrícula con una nueva funcionalidad, el rollbacks, o sea, la marcha atrás, el pasar de una versión 3 a una versión 2.9 es sencillo porque los pods, que son la unidad mínima de Kubernetes, siguen ahí existiendo hasta que se asegura que está funcionando y se apagan cuando ya está funcionando y si veo que no funciona, puedo retroceder hacia atrás, hacia una versión anterior, de una forma bastante sencilla. Luego también el tema de las ejecuciones batch automáticas que también son fáciles de hacer con esta tecnología, reemplazando a aquellos contenedores que vayan fallando o que necesiten reponerse y demás. La planificación coloca automáticamente los contenedores en los mejores nodos según sus requisitos y otras restricciones. Ya lo hemos visto en la pantalla anterior. Él planifica cómo va a ser la infraestructura y dónde va por nosotros, lo hace por nosotros. No me tengo que pelear yo para ver dónde coloco uno, dónde implanto la otra aplicación, sino que son aplicaciones que son completamente movibles. Se mueven de un sitio a otro. ¿Por qué? Porque imaginemos que un contenedor al fin y al cabo es algo que hace una funcionalidad sencilla y si ese contenedor se muere, no pasa nada. Levanto otro y ya está. Porque los datos, según como lo hayas tú configurado, pueden persistir y los datos son los mismos. No hace falta que yo controle esos datos dentro del contenedor. Es decir, a ver, me paro un momento. Un contenedor al final es como un cerebro ejecutando cosas, pero no tiene datos volátiles. Si el contenedor se para, los datos no se pierden. Entonces, para eso existen los volúmenes que ya dimos en el curso anterior que permiten que los datos persistan en algún sitio. ¿Dónde? Ya veremos. En Kubernetes un montón de sitios distintos. ¿Vale? Simplemente eso. Se autorrepara, reinicia aquellos contenedores que fallan por ti. Tú no tienes que estar pendiente de nadie de que esta aplicación esté o no operativa. Él ya sabe que tiene que rehacerse. Ahora veremos un poco cómo hace todo esto. Vamos a hablar de la arquitectura de esto para que veamos cómo lo está haciendo. Porque parece magia. Y es que a mí aún así las pruebas que hemos hecho y demás aún así me siguen pareciendo magia porque esto hacerlo tú mismo es muy complicado. Todas estas funcionalidades. Lo que hemos dicho de las configuraciones o sea, guardar un mapa de configuración y de las claves secretos que tenga es fácil porque ya viene preparado para ello y ya hablábamos de antes del escalado y el autoescalado tanto a nivel de pod como a nivel de nodo. Vamos a hablar un poquito más en profundidad del escalado porque hay varios tipos. Bueno, este es el esquema fijaros este es el esquema este de aquí pone master ¿vale? Son las máquinas físicas o virtuales donde yo he montado e instalado un nodo master aquí están los master que son los que el cerebro que va a gestionar ¿qué? ¿dónde van los contenedores? ¿dónde van los contenedores? En otros nodos estos son 1, 2, 3, 1, 4, 5 todos los nodos master que tú quieras cuantos más nodos master tenga mejor porque así si tú solamente tienes un nodo master y se ha fastidiado todo el Kubernetes ¿vale? Entonces si yo tengo dos o más pues mejor y los nodos workers ¿vale? Un nodo worker es donde al final se corre el contenedor o el pods ¿vale? que vamos a ver ahora no pods como vamos a ver ahora es una nomenclatura que tiene Kubernetes para identificar un conjunto de contenedores y entonces tengo mi cluster del Kubernetes que es este con un montón de nodos que son los que trabajan donde corren este puede estar en Amazon este puede estar físicamente en mi dependencia este puede estar donde yo quiera porque a la hora de crear el cluster de Kubernetes yo le tengo que decir venga este nodo ¿dónde está? aquí este aquí este aquí este aquí ¿vale? y tú haces eso lo haces de una forma explícita tú les dices de dónde está la infraestructura entonces ya tengo mis tres nodos por ejemplo y cuatro workers entre ellos se van a comunicar ¿cómo? vamos a verlo ahora ¿vale? bueno pero antes de ver en entrar en profundidad en cada uno de los tipos de objetos de Kubernetes vamos a ver por qué es el entorno de facto de el orquestador de facto pues porque aquí es la aplicación siempre la vas a tener disponible siempre la vas a tener disponible si lo programas bien ¿vale? hay por ahí una noticia ¿no? que dice cómo cargarse Kubernetes ¿no? haciéndolo todo mal evidentemente tú tienes que saber cómo configurar el sistema para que sea indestructible y tus aplicaciones no se caigan porque también por la escalabilidad por la escalabilidad de las aplicaciones porque soporta todas las nubes o sea te vas a te vas a a cualquier operador y de cloud y ahí tienes ya normalmente debe ser así Kubernetes preparado para que funcione es open source ¿vale? es muy muy maduro y está amparado por la Cloud Native Computing Foundation ¿vale? esto en la siguiente transparencia os he puesto quiénes son los que están detrás los peces gordos está aquí como podéis ver Google Amazon Microsoft Red Hat ¿vale? Cisco están los peces gordos detrás de todo esto entonces ha tenido un amplio crecimiento en poco tiempo ¿vale? en el en el de un año para otro el 60% en el ámbito de empresa el 71% de las empresas que lo utilizan lo hacen para mejorar el escalado pero es que tiene muchas más funcionalidades no solamente el escalado la facilidad de que una vez que está montado todo esto en cloud es la facilidad la tranquilidad de vivir con un sistema que está respondiendo que está funcionando que una vez montado te da esa capacidad de gestión de monitorización sencilla en GitHub tenéis miles y miles de comentarios y el 50% de las grandes de las empresas grandes y pequeñas creo yo también medianas van a van a van a van a montarlo van a montar este sistema en este mapita que me gusta poner de vez en cuando estamos aquí ¿vale? contenedores como servicio en OpenShift pasaremos luego a plataforma como servicio entonces estamos aquí donde tú desarrollas lo que está en naranja ¿vale? y el proveedor pues te provee el CPD los servidores la máquina depende como tú quieras ¿vale? pero aquí estamos en este bloque de cloud nativa ¿vale? donde ya las aplicaciones se desarrollan pensando en contenedores ¿vale? que yo hoy en día ya no veo otra forma de hacer fijaros que la estructura la arquitectura de Kubernetes y la de ¿cómo se llama? la de Docker eran tres partes cliente demonio y repositorio de imágenes poco más en Kubernetes tenemos varias cositas más que no son muchas tampoco ¿no? esto parece complejo pero no la verdad es que bastante intuitivo pero tiene en esta primera slide vamos a ver las estructuras básicas que son ¿cómo accedo yo a darle las órdenes? el kubectl ¿no? este de aquí es cliente donde yo entro en Linux y digo venga kubectl crear un nuevo pod o crear un nuevo servicio o un nuevo tal o un deployment y yo doy la orden ¿vale? y escribo el código en mi terminal y en función del código que yo le diga hay una API que esta de aquí que va a permitir entender este código y hacer cosas pues oye levantame un contenedor que tenga wordpress muy bien yo le digo la orden aquí que no entra no entra en este en este webinar no vamos a entrar en código aunque hay un pequeño ejemplo ahí sencillito pero simplemente yo doy el código me lo carga y el solito en la infraestructura que él diera me genera el pod que aquí está el contenedor uno o varios contenedores donde va a estar mi wordpress y ya está y yo le digo oye señor quiero además dos dos pods para que mi para que mi página web funcione bien y si no levanta cualquier cosa pues este de aquí es el que controla esto este cuántos pods tiene que haber cuántas réplicas y demás entonces fijaros que el nodo master es el cerebro vale que tiene varias cositas que las vamos a ver ahora y el nodo minion o worker vale minion se llama minion también a mi me gusta llamarlo worker que es donde va a estar pues trabajando el pod vale si este nod si solamente tenemos dos nodos uno master y uno minion o uno worker el momento que se cae uno de los dos asistiramos toda la historia ahora vamos a ver cómo se que hay un sistema gratuito que se llama minicube que te va a permitir en tu portátil trabajar con cobernet es una más sencilla con un nodo master y un nodo minion y un nodo worker vale aquí ampliamos un poquito más algunas funcionalidades donde podéis ver por ejemplo cómo se conectan las redes y quién gestiona el módulo que gestiona todo eso de las redes y la conexión de pods quién lo hace pues el etcd vale este de aquí hemos visto ya el api server el control manager y bueno pues el proxy web proxy es el que está trabajando en aquellas direcciones ¿no? el que comunica con los servicios que es exponer hacia afuera o a donde yo le diga este pod o este por ejemplo yo no quiero que la base de datos esté expuesta al exterior yo quiero que esté expuesta por otro nodo que es interno a mi red y que haga algo en concreto ¿vale? o quiero hacer una intranet que solamente se acceda desde un punto o sea depende de lo que yo quiera hacer el web proxy es donde se configura esto pero que tampoco tienes que estar configurando esto de una forma a nivel de código sino que ya veréis que hay ya herramientas como Helm que trabaja todo esto de una forma abstrayendo desde la dificultad que hay aquí ¿vale? entonces aquí estamos viendo dos nodos worker que fíjate que hay un pod uno y un pod dos dentro del pod uno hay uno dos y tres contenedores y aquí hay un pod que solamente tiene un contenedor y aquí el nodo worker dos tiene dos pods que puede tener cuatro o cinco o uno y tiene cada uno de ellos dos contenedores distintos ¿vale? y fíjate que he puesto aquí uno, dos, tres y cuatro y uno, dos, tres y cuatro ¿por qué? pues porque la aplicación que haría yo que tuviese esta configuración para que estuviesen más protegido o más redundante ¿vale? entonces este de aquí cubelets es el que gestiona los pods el que va gestionando los cuantos pods el ciclo de vida ¿no? de cada uno de los pods si se fastidia si no si se inicia si no se inicia si cuando yo actualizo con una nueva etiqueta una nueva versión ¿cuándo tengo que imagínate que yo digo venga vamos a poner la versión 5 de mi aplicación entonces el solito imagínate que pone tres pods tres contenedores ¿vale? y levanta otros tres hasta que estos tres nuevos con la versión 5 no están levantados los de la versión 4 están funcionando y hay momentos en los que está todo ok y dice ahora apago esto progresivamente y dejo los cuatro los tres nuevos con la nueva versión y él lo hace solito lo hace por ti ¿vale? entonces es fácil el tema de las versiones de las versiones dentro de la arquitectura de Kubernetes pues simplemente por profundizar un poquito en este el kubectl que tenemos aquí es la herramienta de comandos ¿no? que es el que me permite igual que en Docker teníamos una línea de comandos que yo ponía docker run una aplicación de lo que sea pues aquí es el kubectl ¿vale? es el cliente de Kubernetes que nos va a permitir hacer esto más adelante vamos a ver que lo suyo ya es trabajar con o con OpenShift para tratar tener que programar tantas cosas esto a nivel de pruebas y de y de desarrollo un tono de desarrollo que no es de producción está muy bien pero cuando llegamos a nivel de producción veremos que que hacerlo levantar un clúster de Kubernetes o con kubectl pues no es bastante complejo hay que hacer más cositas pero bueno que sepáis que es el más bajo el cliente donde va más bajo nivel para poder ver todo lo que ocurre en nuestro clúster y en el local ¿vale? hay alguna forma que en vez de yo de montar el cristo que estamos diciendo que yo pueda montar mis Kubernetes en mi ordenador para poder jugar con él y trabajar y hacer pruebas sí Minicube OpenSurf que te va a permitir bajártelo un solo node un solo nodo como decíamos y todo junto hay otro servicio que es Spawn ¿vale? que permite pegar varios nodos y también te va a dar falta en tu entorno montar Docker voy a decir Kubernetes es un módulo distinto distinto de Docker tú montas Docker por un lado lo instalas y luego instalas Kubernetes ¿vale? y funcionan independientemente ¿vale? no es Kubernetes ya no lleva incluido esto sino que es un módulo más es un orquestador de contenedores y en producción pues vale si aquí teníamos el local ¿vale? ¿cómo lo podemos tener en producción? esto pues yo la verdad es que no me lo pensaba y voy a ir por estos de aquí que son los peces gordos en nube telefónica yo siempre por supuesto como trabajo en telefónica nosotros ya tenemos a personal capacitado para ayudaros a montar tanto en nuestras máquinas en nuestros CPD como en los de Microsoft Google o Amazon esta infraestructura y ponemos a disposición todo el conocimiento que tenemos para ello ¿vale? esto es como servicio pero también tú mismo te puedes instalar un stack en este caso el stack un montón de máquinas tuyas y te instalas todo o con un web y te instalas todo esto en tu propio clúster físico y lo haces tú solo pues porque tengas gente que sabe de esto entonces no te interesa bueno yo nunca lo veo así yo siempre veo que lo suyo es ido yo contesto aquí pero también lo monto aquí o aquí o con con todo ¿no? porque ya la facilidad la rostez de la solución enseguida se ve bueno permitidme esta pequeña cuña publicitaria de telefónica nuestra propuesta es la de Cloud Garden que permite que el corazón de esta propuesta está Kubernetes y tenemos la plataforma OpenShift que es la que gestiona Kubernetes con operadores con cosas más sencillitas aún así más fáciles de gestionar que lo vemos en el web de OpenShift ya un nivel más alto ¿vale? está Docker con Ether OpenShift ¿vale? vamos paso a paso entonces tenemos todo lo que hace falta para poder trabajar desde ya con con nuestro con nuestro eno de Kubernetes ¿vale? bueno seguimos ahora con con nuestro con nuestro Docker con los Kubernetes ¿de qué consta? pues los consta de los siguientes tipos de objetos que son muy sencillos de entender aquí lo tengo puesto de una forma resumida pero de menos a más la unidad básica es el POD que ahí donde son dos, tres, cuatro contenedores funcionando un ejemplo venga vamos a poner un POD que tenga el frontend de WordPress la página una base de datos y además vamos a poner un Grafana un Grafana que es bueno no sé si lo sé pero es un software que permite poner gráficas cuadros de mando y cosas de estas de forma muy sencilla también Open Source ¿vale? muy potente muy potente muy utilizado entonces tendría esos tres servicios montados en mi aplicación por ejemplo de gestión de un de una industria del contenedor de gas que requiere una temperatura yo que sé lo que sea entonces ahí tengo yo mi servicio y le he dado al cliente un frontend con WordPress por ejemplo ponen alguno una base de datos donde se están nacionando los sensores la temperatura la presión y todo lo que yo quiera y demás y habría tres pots pues esto es lo que gestiona lo mínimo que gestiona cuernetes el deployment es un poquito un nivel superior ¿no? de la gestión que lo que hace es oye mira yo quiero que alguien me gestione alguien me gestione cuántos pots tengo que tener y yo le dije aquí le hago la orden pues este de aquí el jefe superior entre comillas ¿no? el deployment es el desarrollo que yo le digo venga yo quiero un pot de no sé cuánto tres de tres de de bases de datos y dos de grafana y uno de no sé qué de de frontend ¿vale? tú haces ahí lo que tú quieres dices qué tipo de pot quieres y cuántos quieres ¿vale? luego están los datos donde almacenamos los datos porque si un pot se apaga pierde los datos los datos se almacenan en el propio contador como sabemos ¿quién me puede hacer esto? pues volumen es persistente entonces se llama pvpvc que ahora lo vamos a ver un poquito más en profundidad pero un poquito más no mucho más pero aquí van los datos aquí va el almacenamiento que como decía antes puede ser almacenamiento de bloque almacenamiento de fichero normal y corriente como puede ser una estructura de fichero de tu ordenador o puede ser object store ¿vale? almacenamiento de objetos que para mí me parece muy interesante ese tipo de almacenamiento cuando hay muchos datos y los servicios ¿vale? ya tengo los pots corriendo tengo mis 3-4 pots haciendo esa lectura de la industria ¿no? de esa planta de gas que estamos viendo ya he dicho que quiero 3-4 funcionando y que se repliquen en función de la criticidad de ese pot automáticamente quiero que almacene información persistente aquí por si se apaga que se vuelva a reiniciar y tenga aquí la información pero ¿cómo se conecta a eso todo esto al exterior o con otros servicios? pues con a mí no sé por qué le llaman servicios a esto pero en realidad debería llamarse otra forma bueno se llama servicios servicios que son configuración de las redes de cómo conecto un deployment con otro deployment un pod con otro pod y la relación que tienen entre ellos ¿vale? la base de datos se puede conectar con este pero con este no el frontend puede salir a la internet pero no puede salir a internet y cosas de estas entonces los servicios el tipo de objeto que permite jugar con el tráfico de de donde va uno y a otro el name el namespace esto es la capacidad entre de hacer multitenant un Kubernetes por ejemplo yo voy a montar un Kubernetes para lo que hemos dicho para la industria ¿vale? y quiero poner los contenidos el departamento que lleva los gases de de esta artes lo que pasa con el otro departamento que está en que lleva yo que no sé el producto también necesitará otra cosa pues se va a montar entre comillas un Kubernetes ¿para qué? para que los nombres y las etiquetas y todo eso no estén digamos divididas y la forma de hacer eso es verticalizar un Kubernetes para este otro para este otro para este y así yo el desarrollador que esté en el Kubernetes 1 no pisa al 2 ni al 3 ni al 4 y puede poner los nombres y las etiquetas que quiera entonces el namespace te dice venga pues vamos a poner el bloque 1 para la marca interior el otro para el campo el otro para las relaciones con los proveedores y van distintos Kubernetes en comida o espacios de Kubernetes que no se tocan y pueden ir el mismo el mismo recurso físico o lógico que tengamos o sea no se pisan unos con otros no es lógico no se pisan y el state y el replica set lo voy a aplicar un poquito más adelante ¿vale? porque creo que es mejor haberlo así venga vamos que queda poquito los tipos de objetos de Kubernetes ya sabemos que si tengo un nodo 1 o sea un worker 1 esto es un ordenador o un servidor físico 1 y aquí tengo n ¿vale? el n el 3 el 4 el 20 el que tú quieras yo puedo tener un worker trabajando con un único Apache fíjate aquí solo un pod que tiene un Apache o puedo tener un worker que tiene un pod con tres contenedores el Apache el logger y el backup ¿vale? y aquí tengo dos tres ¿ves? entonces pero en Kubernetes se llama pod porque esto es lo que gestiona un pod con tantos contenedores como funcionalidades o microservicios yo necesite enseguida estamos viendo el mapeo de contenedor con microservicio o pod ¿vale? porque un microservicio puede ser estos tres juntos ¿vale? a la vez y yo levanto el pod y al final es ese microservicio ¿vale? siempre son contenedores cosas muy sencillas aplicaciones muy sencillas y rápidas de ejecutar el deployment lo hemos avanzado un poquito antes ya decíamos que si tenemos los tres los pod estos pero ¿quién le dice cuántos yo necesito? ¿no? pues se lo dice el deployment tú desarrollas tú escribes un código no hace falta no voy a entrar en ese detalle pero a nivel de lógica es simplemente yo escribo un fichero que yo les digo oye yo quiero cuatro copias de mi contenedor X con Y características y entonces yo sé que necesito tengo que necesito cuatro ¿vale? necesito cuatro y tengo cero pues entonces lo que hace es el manager le doy la orden por el API server y el control manager le dice vale venga pues tengo que levantar dos como tengo dos workers voy a levantar dos post aquí y dos post aquí imagínate que estaban vacíos ¿vale? entonces la carga la distribuye y levanta dos aquí y dos aquí y el deployment es el que gestiona que si este nodo worker se cae entero pues el solito levanta otros dos post aquí y se ven levantándose uno, dos, tres y cuatro ¿vale? y si ahora se levanta esta automáticamente la carga clac, clac, clac la desplaza hacia el otro lado ¿vale? entonces el deployment es la receta o lo que yo quiero construir la aplicación que yo quiero construir ¿vale? o el microservicio que yo quiero construir que luego lo tengo que relacionar con otro microservicio o con otras aplicaciones o con otras funcionalidades ¿vale? entonces aquí bueno es un poco la diferencia entre post y deployment creo que está clara no voy a perder más tiempo en esto porque tengo poco espacio los namespace aquí los tenéis simplemente aquí tenéis el el Kubernetes o sea Kubernetes que aquí estarían los masters y demás y los hosts físicos y en la misma decíamos que en el mismo la misma infraestructura de forma lógica yo puedo crear un Kubernetes 1 el 2 el 3 el 4 para cada una de las funcionalidades que yo quiera y dentro de ello hay pues deployment distinto ¿vale? un deployment 1 un 2 3 4 y esto me va a permitir trabajar en una misma empresa con distintos departamentos que van a requerir distintas funcionalidades ¿vale? entonces esto es muy chulo porque nos permite que no me tenga que pelear yo con la etiqueta que he puesto aquí de mantequilla significa que haga una cosa pero si aquí ya no puedo utilizar la mantequilla como normalmente esto se desarrolla por distintas personas esto te permite que no tengas que montar distintos clústeres sino que en el mismo clac 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 pongas diferenciación ¿vale? los servicios lo hemos comentado un poquito de una forma rápida que es conectar ¿no? las redes de las redes de los deployment y de los pods y que de una forma sencilla puedas tú en el mismo clúster ponerle no acordarte de la IP a ver a mí esta IP me da igual realmente la que está aquí sino que la que va es la de arriba la del pod o la del propio deployment que es capaz de vincular a otros entonces aquí los servicios lo que va a hacer es que ¿cómo me relaciono con mis compañeros con otros pods y con el exterior o con otros servicios distintos? por tanto un servicio imagínate vamos a empezar hay cuatro tipos de servicios así que se se ponen como de esta forma el clúster IP el node port el load balancer y el ingres bueno el clúster IP lo que simplemente hace es este de aquí ¿vale? tengo mis tres pods y le digo oye mira los voy a conectar todos pero ninguno de estos pods tiene acceso al exterior el tráfico es solamente interno este tráfico que hay aquí veis no tiene una flecha hacia afuera ni va a ir una flecha hacia adentro sino que se queda solo en en mí mismo porque yo quiero que solamente haga no quiero que haga nada afuera esté todo dentro por lo tanto es imposible que nadie entre a mis aplicaciones de una forma externa si yo quiero dar un paso más y acceder desde fuera pues yo puedo poner y publicar o exponer un servicio que tiene distintos pods o distintos deployment ¿vale? para que haga algo entonces ya aquí el tráfico ya sí pueden entrar y salir desde fuera esto aquí viene bien para el entorno de desarrollo porque no es lo suyo hacer esto a nivel de seguridad lo suyo ya es empezar a trabajar con el load balancer ¿vale? que tenemos el siguiente punto que ya empieza a trabajar con el servicio del proveedor cloud que ya tengáis este load balancer telefónica tiene este tipo bueno todos lo tienen todos tienen este tipo de servicio que permite pues jugar y que balancee bien la carga de un sitio a otro y en función de donde venga pues lo tiras hacia un sitio o hacia otro o hacia otro y luego está el ingres que es más complejo porque esto es como inteligente ¿no? como una especie de router que entra el tráfico por aquí y el solito es capaz de dirigirlo a un servicio en concreto ¿vale? esto requiere un poquito más de trabajo y de entenderlo bien no me da tiempo porque tengo poco tiempo en este curso pero que sepáis que existen eso uno que es el interno otro que pone el tráfico hacia afuera del tirón otro utiliza el balanceador del proveedor y otro es un modo ingres que permite pues jugar con distintos balanceadores como el Nginx ¿vale? que permite jugar para que él con una misma con un mismo dominio por ejemplo puedas trabajar en distintos o sea con un mismo acceso yo pueda tener distintos dominios y que puedan acceder a distintos servicios bueno no tengo tiempo esto requiere un poco más de complejidad ¿vale? de hacer zoom tampoco es el objetivo de este curso simplemente que sepáis que los servicios es la forma de conectar los pods y los deployment con el exterior o consigo mismo o con otros o con otros servicios ¿vale? las etiquetas bueno esto es simplemente todos estos objetos que estamos viendo por aquí bueno no sé si tengo por aquí todos los objetos que tienen los pods los servicios los deployment yo les puedo llamar así voy a traer para atrás para que se vea más aquí todos estos tipos de objetos le puedo poner una etiqueta ¿no? porque así le digo mira la etiqueta industria va aquí 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 y todo lo que es industria yo puedo filtrar por esa etiqueta para ver dónde están porque como los pods están cada uno donde sea pero puedo acceder a ello gracias a las etiquetas que es muy muy poderoso ese ese servicio quedaros simplemente con esto que puedo poner una etiqueta para que defina qué tipo de aplicación va ¿vale? y las especificaciones bueno pues igual que en Docker teníamos tenemos el Docker Compose por ejemplo que yo escribo un fichero Jan y que yo le digo oye quiero un contenedor para el Apache quiero un contenedor para el Nginx y quiero un contenedor para el para la base de datos ¿vale? pues en Kubernetes pasa lo mismo sería muy complicado coger el Qubectl y liarse a escribir un comando y otro y otro y otro y otro para componer una aplicación cuando yo quiero tener multitud de aplicaciones se utilizan las especificaciones que es un ficherito así como este este que estáis viendo lo que hace es oye con esta con este código le digo oye aplícame estas especificaciones de aquí que es levántame un servidor Nginx con tres réplicas ¿vale? y ya está y el Kubernetes ya sabe que tiene que levantar tres pods ¿vale? funcionando y que si se cae uno se levanta y listo ¿vale? y le dice el puerto en el que va a funcionar y la versión del Nginx ¿vale? del contenedor Docker la imagen ¿vale? entonces es muy sencillo hacer un deployment gracias a las especificaciones porque de otra forma tendría que escribirlo yo con mi código uno es un poco lioso aquí se se quedan siempre guardadas y las vas actualizando ¿vale? bueno simplemente es una forma de escribir sencilla de un servicio y yo desplegando este una vez que tengo esto desplegando esto ya tengo funcionando mi Nginx ¿vale? de lo que quiera y vale pero claro todo esto describir esto así puede ser un poco complejo aunque para aprender y todo eso evidentemente es lo suyo una vez que tú ya tienes un acceso y tienes ya servicios en producción y necesitas más cosas hay una aplicación de oye no hay una aplicación que me facilite todo este despliegue ya hecho y que alguien me lo haya escrito sí igual que en Docker estaban las imágenes Helms que es la la aplicación que permite digamos ¿cómo lo explico? tener ya creado todo esto ¿vale? para que lance una aplicación completa con todos con todos los ingredientes entonces Helms es un software adicional ¿vale? que se despliega en el mismo clúster que te va a permitir gestionar de la forma mucho más sencilla que con código y con las especificaciones todo esto ¿por qué? porque ya tiene unas cartas que se llaman o charts ¿vale? que nos va a permitir que ya venga definido y que alguien ya lo haya hecho que ya esté una plantilla definida y que yo simplemente tenga que decir oye ejecuta esto y me levanta todo lo anterior y ya hay una base y ya hay un repositorio de cartas de navegación que se llama bueno de charts que ya vienen incluidas ahora hablemos un poquito más de Helms volúmenes ya vamos terminando ya los tipos de objetos ¿vale? voy un poquito rápido porque ya llevamos una hora y dos minutos pero bueno creo que hemos aplicado lo más gordo y fíjate los volúmenes les faltaban los volúmenes ¿no? hemos dicho que ¿dónde están? pues pueden estar en el propio host que es el propio pod puede tener su propio volumen pero si se fastidia el pod o se apaga pierde el dato pero esto puede ser útil para algunas cosas que yo quiera o que no requieran datos que no requieran datos puedo utilizar de bloque almacenamiento de bloque como decíamos que bueno no sé si sabéis que es esto de almacenamiento de bloque pero me permite coger no es una estructura de ficheros normal y corriente como yo tengo en mi ordenador que sería el file system ¿vale? sino es yo tengo vale para almacenar multitud de de gigas gigas de datos de forma por bloques y los va gestionando él tú no sabes qué nombre y apellido tiene sino que sabes que tiene una dirección y ya está ¿vale? bueno de bloque file system y cualquier otro realmente quedaros con esto y aquí están varios tipos no me da tiempo hablar de cada uno de ellos pero que sepáis eso que los volúmenes y donde presisten los datos pueden ser de distintas formas y es súper flexible ¿vale? aquí os dejo algunos de ellos para que lo veáis con tranquilidad lo que sí hay que saber es que los volúmenes pueden estar en el pod o puede estar persistente que son los que hemos visto lo que quería decir anteriormente volúmenes persistentes este tiene un tipo de objeto Kubernetes que le dice oye vamos a poner esto de aquí ¿vale? que se entiende más fácil oye yo quiero un giga de almacenamiento todo flash para mi pod que he creado Kubernetes dice venga yo lo tengo en mi propio clúster o en mi propia definición de almacenamiento ¿tengo algo? ¿sí o no? imaginemos que no pues puede pedirlo incluso a dinámicos en cualquier servicio de lo que hemos visto aquí en cualquier tipo de volúmenes que hemos visto aquí ¿vale? en todos estos preparados para que funcione por uso o por lo que yo quiera que puede ser en Azure en Amazon o lo que sea hay multitud de formas de hacer persistentes los datos y hay una cosa importante que lo voy a recalcar que son las bases de datos las bases de datos hacer una base una base persistente claro lo que tú haces persistente digamos lo que tú persistes en Kubernetes son los pods pero ¿qué pasa con las bases de datos? ay amigo ¿dónde están las bases de datos? esto es un esto se puede gestionar de distintas formas y la mejor bueno una de ellas es utilizar el tipo de objeto stateful set ¿vale? que permite una media redundancia de bases aunque hoy en día a día de hoy ya he creado unos procedimientos que permiten hacer redundancia de bases de datos con contenedores no voy a entrar en ello porque es muy complejo pero que sepáis que se puede llegar a hacer ¿vale? hay por ahí unos logos el autoescalado el autoescalado de aquí es el que permite o sea Kubernetes permite escalar de dos formas horizontalmente o verticalmente ¿cómo hace horizontalmente? muy fácil yo veo que el pod1 está tieso por decirlo de alguna forma entonces levanto tantos pods como necesite para poder funcionar ¿hay otra forma de escalar? sí de forma vertical le digo a este pod que me provisione más CPU y más memoria y ya he escalado verticalmente en el mismo pod o en los pods existentes y ahora el autoescalado de clúster ¿vale? ya a nivel de nodo mirad este ejemplo yo tengo yo tengo aquí un nodo un servidor nodo 1 que dice oye que no me caben más pods tío que tengo aquí dos pendientes necesito dos más y te dice el clúster el Kubernetes no te preocupes voy a ir provisionando un nodo más y te crea un nodo más el solito te lo provisiona pod1 y el otro nodo pod1 y pod2 ¿lo veis? y aquí están creando los dos a la vez y he montado un nuevo nodo distinto está chulísimo este tema ¿vale? por tanto tengo redundancia de nodos tengo redundancia de pods que está muy chulo la seguridad de Kubernetes es bastante potente OpenShift que es el siguiente nivel todavía la hace más fuerte ¿vale? tiene distintos sistemas ¿vale? para el control de los roles de quien está dentro de la plataforma o sea los roles el R-back que se llama qué tipo de roles es el que yo tengo de acceso los secretos que hablábamos antes ¿vale? de dónde van las contraseñas y los tokens los SSH y todo ese tipo de cosas y qué tipo qué condiciones tiene que tener un pod para poder ejecutarse en el sistema políticas pues esas políticas este pod tiene que tener esto, esto y esto también y las de redes el tipo yo puedo definir reglas de redes con los namespace con los pods con los deployments con todos los servicios y demás ¿vale? tengo esas políticas tengo cuatro ahora mismo aquí montadas ¿vale? por profundizarme un poquito más ya hemos visto que claro hacer todo lo anterior a modo de código es bastante complejo pero a mí me gustaría como ejemplo montar un frontal web un deployment de una base de datos un servicio de una frontal web el servicio recordaros las redes ¿no? y configuración del ingreso que puedan acceder a entre comillas como un router de forma sencilla las configuraciones el mapa de configuraciones tener algún sitio y además quiero un un volumen persistente un reclamo de un volumen persistente ¿vale? entonces ¿cómo hago esto? manualmente puede hacerse a modo de ejercicio está bien a modo de desarrollo y de pruebas está bien pero es muy tedioso y GEL te facilita todo esto entonces con GEL cogemos y decimos venga esto que es GEL un gestor de paquetes simple y llanamente como el Docky Compose ya tengo yo creado esto las cartas entre comillas pensemos en nuestras cartas de navegación yo tengo que ir a Estados Unidos ¿cómo se va? así tengo que ir a China ¿cómo se va? así tengo que desplegar un nuevo servicio que haga la matriculación de mi gestor ¿cómo se hace? así no me se escribe en otro fichero YALM ¿vale? ¿y en qué consta? pues un cliente y un servidor el cliente se llama Helm y el servidor es Stiller bueno es el mismo Helm lo que pasa es que se llaman de distintas formas el cliente y el servidor aquí están las cartas que tú eliges la que tú quieras y cuando la ejecutes la carta te pone la base de datos te pone el servicio 1 el load balancer el tema de los clientes la personalización de lo que tú quieras montar etcétera ¿vale? y bueno aquí tenéis un poco lo que te permite Helm pero no tampoco me da mucho tiempo a verlo todo simplemente que es para facilitarlo que también está mantenido por la Cloud Native Computing Foundation ¿vale? por toda la gente que hemos dicho antes Microsoft, Google y toda esta gente ¿vale? y es muy potente todo esto para el tema de Kubernetes los beneficios de Helm instalación repetible y un único punto de control tú puedes montar todo un sistema ¿vale? actualizarlo desactualizarlo de una forma sencilla porque como he visto antes los POP se pueden actualizar y hasta que no esté actualizado no apaga al otro ¿o no? son fáciles de entender y se pueden personalizar para cada uno de ellos trabajarlas y amplificar modificarlas y como hemos dicho el rollback ¿vale? para que sea fácil retroceder una versión anterior entonces Helm es el que me digamos el que me permite gestionar mi cluster de Kubernetes de una forma más fácil intuitiva con cosas ya montadas y sencillas ¿vale? no tengas que tú partir de cero en una instalación de lo que sea sino que ya si entras en el repositorio de Helms verás que tienes un montón de cosas ya montadas y sobre ellas ya partes y empiezas a trabajar el siguiente paso sería ir a OpenShift que ya es plataforma con un servicio y que no vamos a ver en esta en esta en esta no nos da tiempo y veremos ampliaremos un poquito de este OpenShift más adelante para que veamos cuáles son los operadores que hay ya creados para para Kubernetes ¿vale? no entro aquí más en detalle bueno conclusiones simplemente deciros que a día de hoy es una de las herramientas más utilizadas y la va a seguir siendo gran crecimiento mejores continuas mejoras continuas fácil de desarrollar y de gestionar por un equipo de desarrolladores con metodologías de DevOps ¿vale? es la fórmula 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 mágica de las empresas de TI pues la verdad es que sí es una fórmula mágica no es la panacea pues igual que pasa en todo cualquier nueva tecnología que sale puede ser que sí o puede ser que no a día de hoy la verdad es que es muy muy buena ¿vale? a día de hoy y esto va a permitir que las plataformas hoy en día que antes pensábamos que la infraestructura de los sistemas era para lo que estaban creados los contenedores y ahora ya no todo esto nos permite habilitar la innovación y luego ya vemos la infraestructura pero me abstrae de todo lo que es la infraestructura y me permite centrarme en la innovación en las pruebas en todo lo que conlleva eso por eso si aquí hay algún ciego conectado seguramente ya tendrás en el mapa en el radar contenerizar vuestras aplicaciones o juntarlas de alguna forma con Kubernetes ¿qué es Kubernetes? solución agnóstica al fabricante es un sistema de gestión de contenedores ¿por qué decimos esto? ¿por qué? y además funciona en nubes híbridas ¿vale? y de forma y puedes alojar las aplicaciones de forma nativa en nube pero cuidado que Kubernetes no es por sí mismo todo el sistema el sistema es más cosas los registros las conexiones de red los almacenamientos la telemetría la automatización los servicios todo eso por tanto si tú instalas Kubernetes no lo tienes todo hecho hay un paradigma que rodea a todo esto que es igualmente crítico que debe que debe ir de la mano ¿vale? entonces hay muchas cositas que hay que tener en cuenta y que no es Kubernetes pues todo lo que no es lo que hemos hablado ¿no? realmente hay empresas que se lanzan con Kubernetes sin tornizón y al final montan un Frankenstein de Kubernetes que es cada vez más costoso hay que pararse bien hay que aliarse muy bien con gente que ya ha pasado por todo esto y aquí de verdad pongo la mano en el fuego para que nos llaméis a Telefónica para que os ayudemos asesoremos sobre las cosas que tenemos y lo que podemos hacer y innovación completa en el canal esto ya lo hablábamos ahí te va a permitir trabajar probar una vez montado todo esto y desarrollar vuestra aplicación de una forma sencilla que sé que es muy difícil lanzar una nueva actualización de un software por ejemplo la de los abogados hay aplicaciones adaptadas o de lo que sea son súper estáticas súper monolíticas y difíciles de esto pues hay que empezar a trabajar el tema de este y cuando lo tengáis montado veréis lo fácil que es el desarrollo diario por eso y además todas las muchas de las organizaciones y empresas que hay aquí van a quererlo todo en un entorno híbrido por eso con este es que encaja como un guante porque todo porque está pensado para trabajar con nubes híbridas contenga su emoción sí todo esto es muy bonito pero se necesita más que una bala de plata para matar al hombre lobo ¿vale? así con que esto muchísimas gracias por la atención ha sido un placer para mí estar de nuevo aquí y bueno pues ayudando en lo que pueda a mostraros bueno pues las cositas que hay de tecnología y de cloud para que si queréis sigáis trabajando y sigáis emprendiendo este nuevo camino que es la nube nativa Juanjo no sé si quieres decir algo no veo las preguntas de momento no te están preguntando podéis preguntar acabo por el chat os podéis preguntar todo lo que deseáis a Rubén Rubén como no se animan ya te he hecho yo mismo una pregunta vale voy a ver aquí lo tiene en el entonces la tecnología Kubernetes es la mejor forma de matar aplicaciones en la nube es una es una es un algo necesario para matar en la nube o sea no es lo único veremos que hay más cosas como OpenShift como otras cositas que va a que todo todo el conjunto nos va a permitir disponer de nuestras mejores nuestras aplicaciones montadas en cloud de forma consistente coherente con criterio y demás no es Kubernetes no es lo único por ejemplo te hace falta montar Docker por ejemplo te hace falta montar Him te hace falta montar otras cosas depende de cada uno no el pod no es similar al stack vale aquí pregunta el pod es simplemente la unidad entre comillas o el tipo de objeto lógico que dice Kubernetes para entender como como donde tengo que montar el stack no el stack vamos a llamarlo que son el nodo conjunto de nodos o mi cluster donde va a montar todo lo que todo lo que yo requiera luego vale ahí está OpenStack por ejemplo que permite montar pues la infraestructura que tú necesites en de una forma sencilla bueno espero que espero que de todas formas es un poco si no sé si tenéis es que no sé la experiencia que tenéis ni si alguien tiene mucha o poca simplemente esperaba que esa pincelada ¿no? sencillo corto ameno que os permita levantarle un anillo que sigáis trabajando o investigando sobre ello el blender que vamos a hacer en unos días el 15 o 19 de este mes será de Docker llevo mucho tiempo trabajando por ejemplo en este blender ¿vale? para que tengáis empecéis a tocar el código empecéis a tocar cosas empecéis a ver cómo se monta una infraestructura desde cero y bueno si os gusta y demás yo que sé ya veremos si podemos montar uno de Kubernetes bueno pues si no hay ninguna pregunta más solo me queda agradecer a Anjo que confía en mí para esta presentación y a la Junta de Andalucía también por esta oportunidad y daros a todos un abrazo a ustedes cuidaros y nos vemos en la siguiente de